Para encender su Sonnet, asegúrese que las baterías están cargadas y correctamente insertadas. Para encender Sonnet, cierre totalmente la cubierta del portabaterías. Para poner en marcha su procesador de audio, coloque Sonnet en su oreja y la bobina sobre el lugar del implante. Para apagar su Sonnet, deslice la cubierta del portabaterías hacia abajo. No necesita quitar completamente la cubierta.